2 1 2 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 15 15 17 17 15 15 15 19 25 20 20 Vamos. Tengo seis packs de sorbos y una pecera. Tira a Lugia no pararte una pecera. Dame la pecera a Lugia para que haya ahí complete. Tengo un pez de esos sorbos. Tengo un pez de sorbo. Tengo un pez de sorbo. Vamos a matar los warriors, mija. No vuelvo. Tengo tres pez de sorbos. Tengo tres pez de sorbos por si acaso. Voy dos porque me voy a tomar un nariz. Me marcaron. No, no te tome. Este maricón no dice que te va a completar un resorbo, pero la verga. Sí, maricón. Tengo aquí un... No me importa. Tengo el TPC y tengo el TPC. Acá hay otro mapa del tesoro, loco. Acá hay otro mapa, vamos a salir otro mapa, por si acaso. Uy. Hay dos, hay otras. Allá, allá está. Chévere, yo llevo los tres pilas. Si alguien me lleva, hijo de puta. Ahora te colubes, pues. Ya, yo me fui con André. André, voy a ver el otro tesoro. Allá está. Ah, ya está cerca. Ahí está. Ahí hay un Spiderman, ahí hay un Spiderman. Hay un Spiderman. Ahí hay un Spiderman. No sé, por aquí, por aquí está. Pero si viene aquí, vamos con esta huevada. Yo tengo esa huevada para ver. Dejá de dar la huevada. Dejá de dar la huevada. Algunos, creo. Ahí hay un Spiderman. Dejá de dar la huevada para ver. La huevada para ver. Esa huevada para ver. Ahí está con lo bien Vamos a ver que sale de mi lado Uy, están acostados Sale de mi lado le dicen Sube, sube, sube Súbete Uy Al tarteo Al tarteo Al tarteo Cómo hablamos, maricón Si te gusta que tu huevada es bote, vamos a ver Debes guardar esta huevada Debes guardar esta huevada Debes guardar esta huevada que esta deshaz Se quedan trastando, se quedan trastando